Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el partido entre River y Santa Fe que jugarán hoy por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 Antes de continuar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal ¿Y cómo pueden ver este partido? ¿Quién lo va a transmitir? Este partido será transmitido en su mayoría por las señales ESPN2 para toda Latinoamérica Igualmente les dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países Este encuentro se jugará a las 7 de la noche hora peruana Igualmente pueden ver aquí los horarios en los demás territorios ¿Y cómo formarían los equipos? River formaría de la siguiente manera Con Enzo Pérez en el arco, Milton Casco, Lescanda, Jonathan Maidana y Héctor Martínez Y Angileri en la parte defensiva Carrascal, Biafore, Paradela y Álvarez en la volante Y como delantero Agustín Fontana Mientras que Santa Fe iría con Castellanos en el arco Porras, Torijano, Alejandro Morales, Carlos Arboleda y Pico en la parte defensiva Giraldo, John Arias, Kelvin, Osorio y González en la volante Y como delanteros Jorge y Luis Ramos Todo indicaría que Enzo Pérez sería el arquero titular del día de hoy para River Play Algo insólito Como se recuerda, varios futbolistas de River se contagiaron de COVID-19 ¿Y ustedes cómo creen que acabaría este encuentro? ¿Ganará Santa Fe o River? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios El tema de Enzo Pérez tiene casi un desgarro, Juan Tiene una distensión muscular Los arqueos juegan en este fútbol cada vez más modernos Juan, cada vez más con los pies ¿Cómo va a ser? No, no, no es algo 12-12 12-12 12-12 A las 12, F-12 A las 12, F-12 A las 12, F-12 Mirá, también, mirá Y uno, dos, bien Dos, jugamos hoy Hay que jugar el soldado Ese soldado Y el soldado Este Ahora es casco Mirá 12-12 12-12 O sea, juega con 10 Es el segundo de la lista, Mariano Bueno, yo lo tengo primero Yo lo tengo primero, usted lo tiene segundo ¿Está bien? Y Enzo no jugaría Bueno, ahí está En la práctica de ayer, al que probaron fue Enzo Pérez Bueno, está bien Pero lo probaron físicamente Lo probaron físicamente porque está al escenario O lo probaron Después lo que puede suceder Después le contamos a lo que puede suceder Lo que puede suceder Es que vayan rotando Porque, a ver Desvirtuado por desvirtuado Te los desvirtuo más, si quiero Entonces Este Marcelo Gallardo dice Ponle que ve algo en el campo de juego Y dice, mirá Salí, salí que te necesito Y puede atajar Pasale los guantes a Casco Pasale los guantes a Ah, no, River Bueno, Casco se los pasa a Enzo Yo 12-12 Es Casco Milton Milton Pasáselos a Enzo River hace un gol River hace un gol Pasáselos a Álvarez Fontana Habrá cantado ya Último a Matajara Pero parece A ver, estamos jugando a esto Pero puede pasar Esta es la Copa Libertadores de América Claro Pero está bien Pero bueno Si acá está Yo entiendo Que River va a decir No nos permitieron Hicimos esto Pero no hay que olvidar La primera parte Que también le dieron la posibilidad A River de anotar 50 Porque yo me ponía a pensar ayer Gallardo tuvo una declaración En el 2020 A propósito Yo no uso a los chicos Este Ahora Vos podías no usarlo a los chicos Pero no te costaba nada Anotarlos igualmente Sí, porque el domingo los usó Y los hacías Y los dejabas entrenando Con el Este ¿Cómo? Coincido, coincido Y un detalle más Cuando los tuvo que usar en la bombonera Por necesidad Los utilizó Porque los chicos Que jugaban en la bombonera No están en la bombonera La verdad que Porque uno tiene que empezar A recapacitar Podías no utilizarlos Los anotabas ¿Qué te cuesta? Vení Al administrativo Y por ahí seguís Hasta sin conocerlos de cara Ponele Vamos a exagerarla Pero los anotabas Bueno, por supuesto Hoy ya es diario del lunes Por eso digo Quiero creer que la próxima Copa Libertadores Y con Mebol decide Que los clubes de Sudamérica Anoten para Sudamericana Porque a ver Acá hay ejemplos Independiente Racing Central La gran mayoría Fueron con 50 tipos Pero no es que se entrenan Todos los días Y no creo que el Kili González Le diga al pibito de 16 Este Debe estar practicando No sé quién es el chico de tercera Que dirige a Central Entonces La verdad que no costaba nada Pero bueno Listo Ya es pasado No se puede modificar Entonces esa es la parte Donde entendemos Que River dice Cómo no tienen contemplación Ahora También está la parte deportiva Decís Cómo no se puede tener contemplación Porque entrar con 10 O con 11 Pero improvisando un arquero Y no está bueno Repito Es como ir a la cancha Sin pelota Ni nos miramos todos Si no tenemos pelota Hay que jugar con la mancha Hoy viendo el resultado Está claro que River Podría haber puesto 50 jugadores Yo creo que también Es lo que pensaba River En aquel momento O Marcelo Gallardo Era que si un equipo Tiene 20 contagiados No puede jugar Bueno pero ahí te hicieron notar Por eso No está claro Pero la imaginación iba Bueno si tenemos 20 contagiados No puedo salir a jugar con 10 Van a parar ese partido Pero el lamento ya estaba con 7 Como mínimo No no Pero te agrego Pero ve lo que Pero mirá Vos dijiste Pero vos dijiste una cosa River o Gallardo Pudo haber pensado Está bien Pero estamos hablando De supuestos Y de sentido común Sí Pero esto estaba escrito La regla está clara Eso no se discute Claro pero cuando hoy se dice Y en aquel momento Pudo como Aparte como todos Como nos va a pasar a nosotros Porque esto pasa A ver la vida diaria Que vos pensás Que no te puede pasar Y hoy tenemos Amigos, familiares Etcétera Etcétera Contagiados Entonces por ahí pensó eso Que no me puede tocar O no quiero utilizar más chicos Y no era utilizarlos Era posiblemente Anotarlos nada más Y eso lo contemplaba Mariano Sí Te agrego un detalle De todo esto Que estamos hablando En el pedido Que hace River A la Comebol La respuesta es que El COVID-19 No es una lesión Considerada de gravedad Para la Comebol Que en 10 días A pesar de poder dar positivo Pueden jugar Los jugadores de River Pero la sensación Que quedó Puertas adentro Es que si River Hubiese puesto Más de 35 De 40 jugadores Quizás era otra La respuesta Claro La excepcionalidad Podría haber sido más fácil Pero esto lo dijimos ayer Claro Yo también Desde mi información Te afirmo Que si River Hubiese anotado 45 Hoy había contemplación Para River Me parece Me parece Que fueron las formas Del año pasado El no Del año pasado Me parece Que fue bueno Listo Vos no querés Te estoy dando las posibilidades Ahora no vengas Para la Comebol River Se creyó Yo creo que pasó eso Más importante Que el reglamento Entonces no le permite Que si hubiesen sido Contemplativos Es porque River Hubiese adaptado Un reglamento Con ese acto Pero también está mal Si también Porque el reglamento Si el reglamento Es uno Si así tenga 50, 45, 30 Es lo mismo Después yo me pregunto Pero si ven Que anotaste 4 arqueros 5 arqueros Van a decir No Y se le cayeron Y si River Hubiera anotado ¿Cuántos anotó? 30 Hubiera anotado 31 Un arqueros más 32 ¿Cuál es el problema? Si también estaba De verdad No lo sé No lo sé Pero de verdad Posiblemente Dicen Che pero estos muchachos De River Anotaron 4 arqueros Y es posible Bueno no sé La verdad Yo te digo Lo que supuestamente Me parece Las cosas que suceden O que sucedieron Esta hora De parte De la organización Y después está Cuánto peso Vos le das A la mirada del mundo Si yo te digo Que hay un partido Que se juega Con 10 jugadores O sin arqueros ¿Crees que es una liga menor? No me imagino Que pueda pasar En la Champions No le hace bien a la Copa No le hace bien a la Copa Pero la Copa O Comebol Prioriza Ser reglamentarista A lo que puede ser Una mala mirada Para el exterior Porque lo mira afuera Dice Pero el fútbol Argentino O al fútbol Sudamericano Pierde seriedad Bueno Hoy chequeé Los portales Internacionales Y realmente es noticia Lo ponen como una curiosidad Es noticia Es curioso Y lo destacan Como algo poco serio Para el fútbol Sudamericano Que el Barça Juega sin arqueros Que River Un grande de Sudamérica Ya hizo su apartado Por el campo del arco Sin duda Por eso te digo No jugar Ver A ver Estar hablando Que hay un equipo River Tiene esta dimensión Aunque fuese un equipo De otra dimensión Mucho menor Que un equipo Ingrese a la cancha Sin arquero Propiamente dicho Para el partido